Gracias por ver el video ¡Bravo! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué buena esta señora! ¿La subas? ¿Sí? No, no iras, si no va. ¡Ven! ¡Ven! ¡Están chupitas! ¡Bravo! 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 Tantas sombras de polvo y camino Madura en el vino de mi soledad Cuando el sol sanjuanino Como un viejo amigo Me sale a encontrar Cuando el sol sanjuanino Como un viejo amigo Me sale a encontrar Volveré, volveré A tus tardes, San Juan Un saludo, un saludo Las casas que sonas Vaya en el cajón Volveré siempre a San Juan Volveré, volveré ¡Bravo! 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 La copa. Papá, no te viste. Muy bien. La alegoría es muy buena. La parte por el todo, la unga... ...por toda la provincia. ¡Ah, toma! Hay vino, está bien, lo que me he oído. La pampa nunca vino. No, la pampa viene grasa, ausente del que poner. Papá, está bien. Gracias. ¡Ah! ¡Fantanos! ¡Bravo! ¡Fantanos! ¡iva la Prácsta! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Bravo! ¡Que viva la Prácsta! ¡Viva San Luis! ¡Ay, la chica! ¡Bravo! 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 ¿Pero es que son de ellos? ¿Se les puede ayudar a la casa? Sí. Una maestra. ¡Muy bien! ¡Bravo, chicos! ¡Arriba, Santa Cruz! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Cip! ¡Tienes que hay una froncilla! ¡No! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!